A los niños o a los pacientes con alguna situación de comportamiento en su neurodesarrollo como fue de mi nena, poder tener una vía de comunicación con ellos para que ellos puedan tener con estos animales una comunicación y a través de ellos poder liberar estrés, ansiedad o incluso ciertas emociones que no pueden canalizar de una forma común. Entonces, ahora sí que cada quien va teniendo sus preferencias, ¿no? Y pone más o tal. Cumple con el objetivo de, uno, promover la salud mental en la población en general. Dos, prevenir o detectar de forma oportuna y de manera coadyuvante con animales de asistencia emocional complicaciones en la salud mental. Y número tres, tratar o intervenir en problemáticas de salud mental en varios grupos de edad con intervenciones asistidas con animales. La importancia es sentir ese amor que pueden brindar y el que tus emociones puedan liberarse hacia el miedo, el temor, la angustia, la desesperación puede desbordarse hacia un gesto de amor, de apapacho, de cariño. Y pulgoso es nuevo, ¿verdad? Totalmente grande. Y todo esto, todo. Y nada, y nada, y nada, pero... Y mira, atento a la cámara.